52 en la chola pero una escuaya o drama o cabrón ¿qué pasa papi? que me lleven a escuadar papi ahora mismo completito que rico me lleve a una escuadra mismo cabrón los inflores no están aquí verdad no está hablando no está hablando de una escuadra 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 está hablando de una escuadra no está hablando de una escuadra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!